En el garaje, acero alemán. En la muñeca, precisión suiza. En los pies, cuero italiano. En el cuello, seda japonesa. Y en tu radio, el especialista. Con Manel Ruiz. En Bandeja de Plata. Un programa de Vicente Martín Abreu. Emitiendo desde 7.7 Radio. Martes y jueves. De 6 a 8 de la tarde. En ciertas ocasiones, con ciertas trayectorias, más vale detenerse puntualmente en determinados discos. Para que quede claro, para que quede patente. Están en el tiempo y el momento de Manel Ruiz, el especialista. 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 Hoy, un servidor de ustedes, el especialista Manel Ruiz, les quiere hablar de un personaje y de una voz. Una voz que nació en Panamá. Pero cuidado, fue nacido en Panamá y criado en Estados Unidos, concretamente en el estado de Nueva York. De jovencito, nutrió sus oídos con los sonidos del calypso, la cumbia o el samba. Sonidos propios de la tierra de sus padres. Pero también se dejó empapar por la música de su momento y de su instante. Él mismo hace referencia en algunas entrevistas a los nombres de Nirvana, Soundgarden, Beastie Boys o T'Milman X. Pero otro detalle a tener en cuenta sería el hecho de que su padre era instrumentista y productor, evidentemente panameño. Por si no quedará claro, por si no quedará patente, hoy Manel Ruiz, el especialista, les está hablando de la voz. Les está hablando de José James. ¡Gracias! 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 Pero cuidado, más concretamente de un disco. Su primer disco publicado en el sello de Jazz Blue Note Records. No Begin and No End, un disco del año 2013. ¡Gracias! 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 Pero cuidado, definir a José James como jazz o como dejarlo en el marco del jazz vocal sería un término bastante escaso. Los entendidos definen la voz de José James, sus maneras y formas en los parámetros en los que podríamos poner las etiquetas de nombres como Angelo, Fela Kuti o Jill Scott Heron Fela Kuti o Jill Scott Heron Si nos ponemos a repasar disco por disco de José James descubriremos momentos llenos de jazz descubriremos las formas y maneras del soul e incluso llegaremos a tropezarnos con momentos de hip hop Nos tropezaremos con momentos de pop Encontraremos discos extravagantes que no llegaremos nunca a entender Y por en medio nos encontraremos como las joyas que les he traído hoy Por cierto, un disco en el que se incluyen un par de voces femeninas Una de ellas, la de la señorita Hindi Sahra Quien no hace mucho participó en la última entrega de Woman Las Palmas No hace mucho tiempo, un disco en la segunda entrega de Maneras ¡Suscríbete al canal! 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 cómo se grabó, cómo se llevó a cabo. Un disco con el que José James sorprendería a propios ya extraños. Un disco que sería su puesta de largo, aunque cuidado, anteriormente ya había publicado en Verve y en Impulse Records. Un disco que él mismo afirma que es uno de sus discos más femeninos. Un disco que respecto a los otros de José James solo tiene un punto en común, su voz y sus maneras, que en este caso, insisto, él mismo afirma que estaban hechos para la sensibilidad femenina. So long we've been distant now, since you set out on your own, you told me you had to find something to believe in. Never thought you'd ever leave, but as you walked out the door, I prayed that you would soon find all that you needed. And while you're out there on your own, if the rain starts falling, or you get to go, if you need a place to go, oh, I just want you to know, it's all right, it's all right, it's all right. Oh, you can come to my door, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind at all. So long you've been searching now, but still I can see your face, the memories numb this pain just for a moment. At night I lie sometimes, awake in my bed, repeating over and over our conversation. Right now as the moon is shining, I know you're out somewhere, and you're doing fine. If you need a place to go, oh, I just want you to know, it's all right, it's all right, it's all right. Oh, you can come to my door, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind at all. Insisto, esto tan solo es una muestra de la voz y maneras de José James. Insisto, cada uno de sus discos es un mundo diferente al otro. Hablar de José James es hablar de un caballero estadounidense nacido en Panamá que ha regado con su voz discos propios y ajenos. Clasificado dentro de lo que sería el jazz vocal, pero que también podríamos afirmar que hace hip hop, soul, y algo de pop. Pero ante todo y sobre todo... Insisto, si hay que comenzar a conocer a José James sería a través de su disco del año 2013. No beginning, no end. Cuidado no confundir con la segunda entrega que se publicó en el pasado año 2020. Pero con esto y un bizcocho, un servidor de ustedes se despide. Recordándoles que la próxima semana, a partir del martes, de 6 a 8, aquí don Vicente Martín Abreu les volverá a esperar en bandeja de plata. Les dejamos en la sintonía de 7.7 Radio.